La Conferencia Episcopal de Costa Rica dio a conocer que ya fue aprobado el protocolo para la catequesis presencial en el país. A raíz de este anuncio, ¿cuál es el paso a seguir? El presbítero Froilán Hernández, vicario episcopal de catequesis y formación, explicó el trabajo que ya se está haciendo en la diócesis de San Isidro del General en torno a este tema. Precisó que desde el pasado 7 de febrero se retomó la catequesis tras un corto periodo de vacaciones donde los catequistas están trabajando distintas maneras para continuar con el proceso. Ahora, para retomar la presencialidad, aclaró que es importante cumplir con todos los protocolos como la rotulación respectiva, el distanciamiento, mascarilla y demás. También un punto importante es que en los espacios donde se lleven a cabo las clases de catequesis tienen que contar con los permisos de funcionamiento respectivo. Básicamente consiste en que los lugares tengan permiso sanitario de salud, ¿verdad? Para poder realizar los encuentros de catequesis. Las diócesis, por ejemplo, de San Isidro y otras diócesis están trabajando fuerte para que los lugares tengan estos permisos de salud, ¿verdad? Con todas las condiciones que se piden. También que se garantice la rotulación, ¿verdad? Y como lo hacemos en las parroquias, en el templo, también en los salones de catequesis y otros lugares donde se da la catequesis va a haber rotulación donde nos explica cómo es el lavado de manos, cómo se hace, por ejemplo, con el estornudo y todos los protocolos. Es decir, la catequesis va a regresar a la presencialidad poco a poco siguiendo los protocolos que se proponen desde el Ministerio de Salud. ¿Verdad? Por ejemplo, todos nuestros encuentros tendrán garantizarán el aforo que tiene que ser, ¿verdad? En los, en los, en los, según los salones y las, las posibilidades que tengamos. Por ello, la presencia en la catequesis dependerá de cada comunidad que estará trabajando en conjunto con su parroquia a este punto. Vamos a ir haciendo ese paso poco a poco, ¿verdad? Porque en realidad, como lo han hecho en las escuelas, es un asunto de cada comunidad, ¿verdad? Cada comunidad tiene que mirar sus posibilidades. Por ejemplo, el párroco y su comisión de catequesis, los catequistas de cada comunidad van a ir viendo las posibilidades, por ejemplo, de tener los permisos, de poder cumplir con los protocolos, de poder hacer todo lo que se nos pide. Entonces, vamos a ir haciéndolo poco a poco. Si no hay permisos, no se puede habilitar, ¿vale? Por ejemplo, si no tenemos permisos para, para una aula de catequesis o un salón, el Ministerio de Salud, en aquí local, nos ha, nos ha indicado que muchos de los encuentros se pueden hacer también en lugares abiertos, ¿verdad? Es más, es más recomendable, de hecho, en algunos lugares abiertos hacer algunos de los encuentros. Pero estos encuentros serían, como estamos diciendo, cada cierto tiempo, cada cierto tiempo. Es decir, vamos a ir dando un paso poco a poco, según las condiciones de cada una de las comunidades. Como parte del proceso está la autorización de los padres de familia para que asistan sus hijos o no presencialmente. Cada parroquia, como estaba diciendo antes, cada parroquia tiene que organizarse en torno a lo que los obispos nos están invitando, ¿verdad? Y de manera especial poder mirar sus posibilidades. Habrán parroquias con menos cantidad de niños o de jóvenes que puedan hacer procesos con mayor, con mayor facilidad. Habrán parroquias donde la cantidad es enorme y hay que buscar las posibilidades para hacerlo. El padre, Florirán Hernández, también se mostró muy complacido por lo comprometidos que están para sacar adelante la catequesis. Agradecer de corazón a mis hermanos sacerdotes, a los párrocos de nuestras parroquias, de nuestra Dios, y también sé que en otros lugares que nos ven el esfuerzo, el entusiasmo, a mí en medio de la pandemia, ¿no? Ha sido difícil, pero la catequesis ha seguido adelante, ¿verdad? De la posibilidad que sea, de la manera que sea, y eso ha sido por la gracia del Señor y por el entusiasmo de los pastores, de los sacerdotes que han llevado adelante la catequesis. Y una manera especial de quitarse, yo, quitarse el sombrero de frente a los catequistas. Porque, por ejemplo, en nuestra Dios tenemos más de 5 mil catequistas y algunos se han tenido que enfrentar a un cambio terrible, dificilísimo, pero algunos no sabían ni encender el celular, ni la computadora, y han tenido que aprender a hacerlo y acompañar a los niños, a los jóvenes y a los adultos también. Porque no estamos hablando solo de la catequesis de niños, sino de la catequesis también bautismal, la catequesis matrimonial, las formaciones, las catequesis y actividades de la iglesia, la catequesis no cristiana de adultos. O sea, reúne una cantidad inmensa de personas que se están formando como discípulos del Señor en nuestras comunidades parroquiales. Yo me he sentido muy contento de ver niños, jóvenes y adultos que, a pesar de la situación, han seguido adelante en la catequesis, con los textos, trabajando en su casa, los padres de familia, ¿verdad? Impresionantes. Han tenido que, como lo sé que han hecho en la escuela, también en la catequesis, que involucrarse, trabajar con los niños. Bueno, ha sido una bendición. En medio de las dificultades de la pandemia, hemos visto cosas muy bellas. El padre, Florirán Hernández, también se mostró muy complacido por lo comprometidos que están para sacar adelante la catequesis. La diócesis de San Isidro del General tiene 26 parroquias y más de 700 comunidades, además de alrededor de 5.000 catequistas. Asimismo, el 60% de la población infantil y juvenil está en la catequesis.